Jalisco, no te ríes del tigre, tigre es de tigre Rodolfo Martín Guerrero. Medio mundo se le fue encima y con razón a Daniel Gutiérrez Rocha, bautizado como Lord Café. No me voy a bajar, no me voy a bajar. ¿Qué me vas a hacer? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? Te aseguro que si hubiera sido un hombre, ¿verdad? El que está arriba, que sabe que le va a responder con la misma fuerza a los golpes, pues no lo hubiera hecho. ¡Fuego! ¡Fuego! La aprobación del paquete económico federal no gustó nada a la oposición en la Cámara de Diputados. Desde el cambio de sede ya presentían que los de Morena se las iban a aplicar. Llegamos a la sede alterna sin saber a dónde nos llevaban. ¡Ay, qué rápido manejas! ¿Ya viste? Aquí hay un local. ¿Entramos? ¿Ahí? ¡Sí! ¿Ahorita? ¡Claro! La alcaldesa de Tlaquepaque presentó su plan de seguridad invernal, pero escuche cómo lo hace. Y durante la noche buena y Año Nuevo, pues vamos a incentivar, 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 incentivar. Esto, eh... ¡Mántale bien! Los motociclistas andan inconformes. Les quieren cuadruplicar el costo del refrendo. Hay posibilidad de un descuento, pero a condición de que tramiten seguro y licencia. ¿Cuánta gente hoy no compra una moto y después se preocupa de saber manejar? ¡Ay! ¡Ay, don Toy! Y menos se preocupe de una licencia. Sus documentos. ¿Cuáles documentos? A mí no me han dado ninguno documentos. Va a tener que acompañarme. ¿Acompañarte? Pues que no eres casado. ¿Qué va a decir tu señora? El patio del Congreso de Jalisco amaneció semi-tapizado de zapatos, tenis y tacones. Hubo quien dijo que pertenecían a las diputadas y diputados que anticipan su carta a Santa Claus. ¿Cómo va? ¿A tu edad le vas a andar mandando cartas a Santa Claus? Y frente a un clima generalizado de violencia, empujan una ley de fomento de cultura de la paz. Incluye muchas estrategias bajo un mando. Esto sea coordinado por un comisionado para la paz en Jalisco. Lo importante es que aprendan a estar en paz con ustedes mismos, mis niños. Van a sancionar con prisión a quienes ofrecen las llamadas terapias de reconversión. La idea es que se respete la preferencia sexual del individuo. Que las personas dentro del género humano puedan vivir con libertad. Si queremos bajar, pues bajemos. ¿No? Si queremos dar, demos. Por Dios. Si queremos prestar, prestemos. Por Dios. Hagámoslo sin pudor. Nos enlazamos contigo, Flor Moreno. Asesinan a un policía. Platícanos muy buenas noches.